La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. En la escuelita de Poblado 1 y en la escuela de San María 1, dos cubiertas que tienen una inversión aproximada de 700 millones de pesos y que van a mejorar las condiciones para que los estudiantes y la comunidad educativa puedan hacer deporte, cultura. Los anuncios fueron bien recibidos por la comunidad, quienes manifestaron la satisfacción con la noticia. Ya nos había anunciado en tiempo anterior esa posibilidad de mejorar aquí y construir la cubierta para la parte deportiva. Llevo a entender que es una forma excelente en la que puede ayudar a la comunidad y a todos en general, entonces felicitarlo porque hasta el momento ha ejercido un buen cargo. Ante la Mesa Departamental de Turismo, el gobernador Sigifredo Salazar dio a conocer el proyecto Mejoramiento y Construcción de Infraestructura Turística, el cual tendrá una inversión de 3.435 millones de pesos para intervenir 26 senderos ecológicos, construir seis torres de avistamiento de aves y seis miradores turísticos. Trabajamos tres temas, la ruta de los Andes Centrales, un estudio que realizó Audubon, una firma norteamericana y que establece cuáles son los sitios en los tres departamentos del eje cafetero más promisorios para avistamiento de aves, segundo la socialización que realizamos para todos los presentes del proyecto de infraestructura turística, que ya está en proceso de licitación y que va a beneficiar a 13 de los 14 municipios, porque el otro municipio es Dos Quebradas y Dos Quebradas lo tenemos en un proyecto aparte, que es el proyecto de los miradores del alto del nudo. Y el tercero, una presentación que hizo la Universidad Tecnológica de cómo va avanzando el proyecto de Pueblos con Encanto. En Riseralda, de las 802 especies de aves principales del eje cafetero, se destacan 690 aves de mayor interés para expertos en ornitología y observación de aves para turistas en la ruta de aviturismo Andes Centrales. De Riseralda quedaron priorizados incluidos en la ruta nueve localidades, muchas en la zona de la cordillera occidental, en Mistrato, en Apía, Montezuma, el Parque Nacional Tatamá, en Santa Emilia, en Belén de Umbría, Santuario Juan Flora, Tunquín Valla, la ruta Cortaderal, entre Santa Rosa y Potosí, la UTP, el Jardín Botánico de la UTP y Maracay Ciudad Campes. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Riseralda.